No, no estoy embarazada Sandra Cires Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un videito Jaúl, 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 haul de ropa Pero antes de comenzar a enseñarles la ropita que me obtené Quería aclarar que no estoy embarazada Es que siempre por las redes sociales Cada vez que posteo una fotito últimamente Ustedes me dicen Sandra estás embarazada, estás embarazada No, lo que estoy es gordita Es que a una cierta edad el cuerpo cambia Por más que hago ejercicio Llevo un mes ya yendo a gimnasio Yo no he visto ningún cambio Absolutamente ninguno Y lo otro cómico es que todo lo que me ordené fue talla S Díganme si a ustedes les pasa igual que a mí Que aunque suban de peso Quieren seguir usando la misma talla Aquí tengo la caja con la ropa La ropa es de Hot Miami Style Que ojalá a mí me quede hot Vamos a ver Ay Dios mío, vamos a cruzar los deditos Para que las cosas me sirvan Y me queden bonitas ¡Tarán! Como ven las ropitas están empaquetadas Así es que vamos a estar reaccionando juntos Ay Dios mío, manita arriba este video Si también te encanta la ropa Si eres mujer seguro te encanta la ropa ¿Qué trae la jabita? ¿Qué trae la jabita? Me estuve pidiendo dos cintos para estarlo combinando con la ropa Y a ver si aprieto un poquito la panza ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Miren los detalles de las piedras ¡Wow! Esto tiene calidad ¡Tarán! Oye, hace falta que me sirva Si no le abrimos otro huequito Yo con la esperanza de que me quede grande ¡Ay, escúchalo a ella! ¿Y este otro? ¡Ay! Este yo me lo ordené hace tiempo en otro sitio Para cuando fui a hacer mi Roast Yourself Y no me lo vieron usar en el video Porque se rompió enseguida Abriéndolo se rompió Es que este cinto es una belleza Miren cómo brilla ¡Qué cosa más preciosa! ¡Wow! Este sí se siente un poquito más contundente Más fuerte ¡Seguimos! ¡Parámonos! Y vamos ahora con... Esto es un conjunto Ya me acuerdo De bolitas De pelotas ¡Ay! Esto está bien, bien cool Miren Como un bajichupa Así le decimos en Cuba A este tipo de blusa No me pregunten por qué Tiene las manguitas que se usan ahora Y te lo puedes poner lo mismo así Que así ¡Ay! Creo que va a quedar bien bonito Aunque vamos a ver Porque yo creo que esto es con la panza afuera Pero no No, no, no Es con la panza afuera Porque la parte de abajo Que es una falda Bien, bien ancha Ahí puedes jugar con ella Si ponértela más arriba O más abajo En dependencia de tu grado fitness ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Parámonos! Miren el color de este conjunto Esto está precioso ¡Ay! Es que a mí me encanta el naranja Y más combinado así a la maría Y tiene rosado también ¡Uf! Es color coral Rosado Amarilloso Y lo otro que me gusta Es que tiene piedrita ¡Oye! Esto está súper súper lindo Es un conjunto Un poco deportivo Que me recuerda un poco A los conjuntos que se ponen las chicas Para hacer yoga Pero obviamente Con estas piedritas así Se puede poner perfectamente Para salir a pasear Miren qué cosa más preciosa Y las piedritas son tornasoladas Ok Esta es la parte de arriba Como una camiseta Cortica, cortica Y la parte de abajo Miren qué cosa más bella ¡Ah! ¡Qué preciosidad! Y es de corte alto Así es que La faja esta Tiene como una especie de faja Aquí en la cintura Va a quedar bien alta ¡Seguimos y paramos! ¡No! Miren esto Así mismo lo voy a combinar Es que ahora se están usando mucho Los colores neón Y estamos viendo estos colores por dos lados En jeans En shorts En vestidos En tops Por todos lados Y tener un jeans Neón Y si es rosado Mejor Pues nada más que lo vi Claro que lo tené Miren qué cosa más bella ¡Oh! Y la tela está súper rica ¡Ay! Dios mío Que esto me sirva ¡Uh! ¡Qué bonito! Es con corte alto Oye Esto es la talla 3 No sé si voy a entrar aquí Vamos a ver queridos amiguitos Pero si se ve El color está espectacular No sé si en la cámara Se va a ver lo encendido Que lo estoy yo viendo Aquí en vivo Que si lo miras un rato Largo posiblemente Te ardan los ojos Está súper encendido ¡Ay! Qué bonito está Y la tela está riquísima Está suavecito Es elastizado Pero un elastizado cómodo Y les decía que lo quería combinar Con esta blusita Que tiene piedritas ¡No me digas de verdad! Miren qué cool está esto Es un body Oye ¿Qué tela más rica tiene esto? Miren qué cool De esos que se abrochan debajo Estilo bloomer Así Tiene los brochecitos aquí abajo Para cerrarlo Y me encantan los bodys Que son así Que quedan bien pegaditos Ahí Para ir caminando Ir deslumbrando a todo el mundo Seguimos así Parámonos Vamos a ver Esto es una blusa Pero una blusa Estilizada Ya verán Y es de esa tela Súper gorda Y muy muy elastizada Que te aprieta las masas Y siempre tira el mismo chiste El color está espectacular Y miren qué bonito El modelo delante Esto lo mismo Te lo puedes poner con un pantalón negro O un pantalón blanco Así bien pegadito Y unos tacones Con un jeans También se vería espectacular Pero vamos a verlo puesta Y tengo una blusa De bolas De pelotas Yo amo las pelotitas Y las rayas Y las flores Esta blusita también promete Qué cosa más preciosa Miren esto Con las manguitas así Campana Y me gusta que combina Dos tipos Es siempre pelota Pero son dos tipos De estampado diferente Ven Unas pelotas más grandes Y unas pelotas más chiquitas Y con un nudito aquí al frente Creo que esta va a quedar Bien escotada Igual con un jeans Con una salla Vayan comentando Cuál de esta ropita Ha sido su favorita Yo cuando termine Porque a ver Estamos ahora reaccionando Mientras abro las cosas Todavía no me las he probado Pero cuando este video Haya llegado a su final Ya me las habré probado también Así que yo Voy a saber Cuál es mi favorita Cuando lea sus comentarios Veré si coincidimos En alguna que otra ropita Y ya para terminar Tengo aquí Un monito Díganme cómo lo dicen En sus países A estos Miren esto Blanco Me voy a atrever A usar el blanco Es que a ver A mí me encanta La ropa blanca Pero se ensucia tan fácilmente Hasta ahora No tenía ninguna ropa deportiva Que fuera blanca Que me pudiera poner Para el jean Porque siempre termino comprando O gris O negro O colorido Pero siempre tirando Para lo oscuro No sé No sé Vamos a verlo puesto Se ve muy muy bonito Y de muy buena calidad Y me gusta también Que combina Varias texturas Ven que aquí tiene Como una especie de malla Tiene unos zíper por aquí Miren qué bonita La pata La patita Y es un mono Pero Leggings también Porque creo que va a quedar Bien pegadito Vamos a ver Cuando me lo ponga Pero así Me encanta Así a vista Me gusta mucho Pero siempre Hay que jugar después Que nos los hayamos probado Así que vamos a ver Yo no sé Lo que sucedió Yo no sé Que lo que hicimos Le gustó Yo no sé Lo que sucedió Como siempre Los enlaces A la ropita Los van a encontrar En la cajita de información Así que si hay alguna Que te haya gustado Abra la cajita de información Que ahí está toda la información Y también te quiero recordar Que tenemos la herramienta De Membechi Membechi Tenemos una nueva herramienta De YouTube Hay papá Un botoncito Que está al lado De suscribirse Es una suscripción pagada Pero como el botoncito No es visible En todos los dispositivos Te voy a estar dejando El enlace directo En la cajita de información Debajo de este video Alabado Y chirrín chirrán Hasta aquí el videíto De hoy Espero que te haya gustado Si te gustan los hauls Por favor No te vayas sin antes Regalarme un like Like, like, like Para mantener Este tipo de videos En el canal Y si eres nuevo por aquí Y te quedaste viendo El video hasta aquí Y todavía no te has suscrito Come on Que te estás esperando Suscríbete Fácil, gratis No te vas a arrepentir Porque este canal Es bien divertido Suscríbete Y nunca más Estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos En el próximo video Muah El París de Fomó